de cómo esto incide en nuestro negocio, de cómo esto en el día a día de nuestros negocios y que de aquí en adelante el éxito de muchas empresas va a depender de cómo se manejen esos cuatro aspectos fundamentados en ese cambio de ver las cosas de otra manera. Y aquí vamos a ver dos ejemplos solamente para que más o menos entendamos un poquito gráficamente. Dice la pregunta, ¿cómo es posible pinchar un globo sin permitir que se escape aire y sin que el globo haga ruido? Y claro, aquí se estarán ustedes partiendo la cabeza de cómo será eso posible. No sé, ¿hay formas de interactuar con alguno? ¿Luis? ¿Luis? Hola, Marco Vinicius. Sí, ¿a vos se te ocurre? Nada más como para que hagamos los dos ejercicios. ¿Se te ocurre cómo es que podrías hacer eso? O sea, ¿cómo puedes pinchar el globo que no salga el aire de ese globo y que el globo haga ruido? ¿Que no haga ruido? No, no me imagino. ¿Vos dirías que no hay forma? No, no encuentro. No encuentro forma porque estás viéndolo desde la perspectiva normal que la vemos. Pero es muy sencillo. El globo no está inflado. Yo lo puedo pinchar, no sale aire. Y no va a ser ruido nunca tampoco y lo pinché. En ningún momento he dicho en la pregunta que el globo está inflado. Eso es para que vean cómo a veces condicionamos nuestro cerebro y nos quedamos enmarcados solamente dentro de un contexto sin ver más allá. Ahora, en ningún momento en la pregunta se ha hablado del globo inflado. El otro ejemplo dice, un hombre del décimo piso baja todos los días por el ascensor hasta la planta baja para ir a trabajar. En la tarde toma de nuevo el ascensor, pero si no hay nadie con él, baja en el séptimo piso y sube el resto de los pisos por la escalera. ¿Por qué, Luis? ¿Por qué, Luis? ¿Por qué se te ocurre que eso puede, que que eso, que tiene que hacer eso este fulano? ¿No me imagino? Bueno, no te imaginas. Bueno, se da porque es muy chico y no llega, no llega con su mano al número 10. O sea, es un enano. Entonces, él puede usar eso si va acompañado con otro. Si no va acompañado, no puede. Pero entonces, otra vez, volvemos a lo mismo. O sea, es que tengamos mayor apertura para precisamente ver las cosas desde otra perspectiva. Aquí les voy a lanzar un ejemplo que es precisamente relacionado con turismo. ¿Cómo es la cosa? Otro caso. La grúa, ¿para qué fue hecha? Básicamente para hacer edificios y para otras cosas. Pero nunca va a ponerla en medio de un bosque, ¿no es cierto? Bueno, ahí vemos un caso típico de cómo un elemento, alguien se atrevió a verlo desde otra perspectiva. Y dijo, ¿y por qué no poner este aparato en medio del bosque? Y permitirle a gente con una canasta que lo suben y lo vayan para que vean los diferentes niveles del bosque desde más cerca. Y ya existe este. Este es el caso del Smithsonian Canopy Crane que existe en Panamá, en la zona del Parque Nacional Metropolitano. Así que, esta es una manera, esto es un caso, son casos de la aplicación de ese concepto del pensamiento lateral. Bien. Vamos a ver ahora.